Bueno chicos, bienvenidos a mi canal Con este vídeo, bueno, nunca he grabado nada para ningún canal de YouTube Y para mí tampoco, sí que esto va a ser la primera vez A ver, os explico Estoy haciendo este vídeo porque muchos del grupo de la impresora Hipercube Me dijeron, oye, ¿y por qué Hipercube es mejor que la Cubetrix? Bueno, como bien sabéis, soy el creador de la Cubetrix Y hice esta impresora por el tema de que cuando estaba construyendo Bueno, construyendo, ensamblando Incluso imprimiendo Vi que tiene algunos bugs, errores de diseño Como, por ejemplo, que es el peor de todos Que todos los de la comunidad de Hipercube A lo mejor no lo quieren reconocer El mayor fallo que tiene Es el único eje Con lo cual A veces cuando hay unas impresiones Y tiene que crear entre pared y pared Y unirlos El cero coma tanto micrones Pues tiene que hacer la cabeza, el hotend muy rápido Para unir las paredes Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mira, un ejemplo sería Si hacemos una pared de un milímetro El hotend, pues la mayoría de nosotros lo tenemos a 0,4 Pues 0,4 por un lado 0,4 por el otro Nos queda un espacio de 0,2 Entonces el programa, el Cura, el Simplify Lo que calcula es que tiene que rellenar este hueco Entonces el extrusor Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al tener un solo eje Z, entonces la cama tiende de hacer esto Entonces las impresiones no salen bien Salen con unas rayitas Pues unas zetas En fin Entonces para conseguir impresiones bien No perfectas Porque en la tecnología de FDM Que lo llaman por depósito de plástico Aún no se consiguen impresiones perfectas Como las LCD Las LSA Entonces Que trabajan con resina Que seca a través de rayos ultravioleta O láseres en LSA Entonces, claro Para conseguir unas impresiones bien Normales Es muy difícil Entonces siempre Siempre tengo que jugar con Con lo que os he dicho Crear paredes Por ejemplo De 1,2 Que al pasar 3 veces El Hotend Ya no tiene que temblar Ya rellena directamente O sea, tienes que pensar siempre En lo que Vas a diseñar Y lo que vas a imprimir Para conseguir Buenas impresiones Entonces A partir de De ese fallo Y bueno Algunos más El hecho de que no puedas Tensar bien las coreas Luego Estaba utilizando Los LMU Yo no utilizo nada de eso Utilizo los De Cobre con grafito Impregnados de aceite O los Igus Bien conocidos Y muchas modificaciones Más Que hice Sobre los soportes De motores De la Hypercube Para conseguir Alguna impresión bien Nada Os voy a explicar Tenemos aquí Dos impresiones Pues al parecer Están guapas Tal Una está impresa Con la Hypercube Y otra Con la Cubetrix Y bueno No sé Si podrías Llegar a apreciar Que Yo lo estoy viendo Hay Perdón Hay diferencias Esta Esta la limpie ¿Vale? Esta esta sin limpiar Tal cual salió de la máquina Hice el video hace unos días El live Y os lo quiero enseñar Hay Las dos Aunque no me creáis Tienen los mismos La misma configuración En Simplify El 0,2 de capa La misma El 210 Aunque no sean Este es De BQ Y este es Esun PLA ¿Vale? Y he dicho ¿Por qué no hacer Un Un review ¿No? La Cubetrix Versus Hypercube Entonces Como tenemos Materiales diferentes La temperatura Este Aunque sea PLA Lo estoy imprimiendo A 215 Y este A 210 Digo Voy a hacer Voy a grabar unos videos Entre una y otra El tiempo de impresión El Hypercube que tengo Tiene RAMS Con el Arduino Mega 2560 Que es muy conocido Y el procesador Es 8 bits La Cubetrix Tiene una MKCS Base Versión 1.3 Con Procesador De 32 bits Y bueno Tiene muchas mejoras más Los stepstick Que están integrados El voltaje Lo regulas A través de la Placa base Bueno Lo voy a enseñar Más cerca También imprimí En Cubetrix Este modelo Pero bueno Os lo aseguro Que este es Hypercube Esto Vale Esto está Impreso por Hypercube No está mal Repito Me encanta La Hypercube Vale A ver No sé si lo notáis Pero Se ven Las rayas Vale Las rayas De impresión Vale Y esta Es Es La Cubetrix Vale Pues En esto Os aseguro Que no Que no se No se notan Las rayas De impresión Vale De hecho Mira Vale Y ahora Os lo voy a hacer En esto ¿Veis? Casi que no se escucha Sin embargo En esto Mira Vale Y en esto ¿Veis? Entonces A raíz de esto Yo no voy a decir Ni que la Cubetrix Es mejor Ni que la Hypercube Es peor O al revés Que la Cubetrix Es peor Y la Cubetrix Bueno Me he liado Entonces Lo que voy a hacer Es hacer un vídeo De cada uno El mismo objeto Bueno Eso ya no Porque ya lo tenemos Otro objeto Y encontraré algo Rapidito En TeamGiverse Y lo miramos Aparte Os quiero enseñar Una cosa El detalle De la boca Aquí en este rojo La boca Está cerrada ¿Vale? Sin embargo En el diseño Tiene un 0, No sé cuántos Micrones Que si acercas Se nota Que la boca Está abierta ¿Qué es lo que pasa? Aquí Está cerrada Y aquí Está un poquito Abierta ¿Vale? No sé si llega A apreciarse A ver Ahí El espacio Este Sí Un poco Se puede apreciar Que está abierta Sin embargo Aquí 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 está Todo Cerrado ¿Vale? Pues Estos Detallitos Creo que Está un poco En En el diseño Por ejemplo Del extrusor El hotend Bueno Aquí hay Mucho Que hablar Porque uno Lo llaman Extrusor Otro Hotend El extrusor Prácticamente Y básicamente Es el Mecanismo Que empuja El filamento Y el Hotend Es el que Deposita El plástico Y calienta Bueno Algo entremedio Se Lo llamaríamos El carruaje Z Bueno Entonces Eso Voy a hacer Un Un Video Voy a presentaros También La configuración En Simplify Tanto De uno Como Del otro Luego Os voy a hacer El video Imprimiendo El mismo Objeto Con el mismo Material Tanto De una Como De otra Y Luego Lo miramos Y lo comentamos Pues nada Nos vemos Enseguida Enseguida Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a ver el video. ¿Vale? ¿Lo veis? Entonces... A ver... Vamos a mirar primero la hipercube, ¿vale? Por dentro... Y luego la cubetrix por dentro... ¿Veis? Es una GoPro... Otro... Bueno... ¿Veis? 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 Lo mismo? Yo utilizo las de acero... Yo utilizo las de acero, he utilizado carbono, aluminio... Utilizo las de acero porque no hace este movimiento. Entonces... La línea... Sigue siempre... Sigue siempre... Está siempre recta... O sea... El... 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 El plástico... Que se ha... Depositado... Eh... Luego hay mucho... Hay mucho que hablar... Eh... He sacado esto... Este... Este... Pequeño... Vídeo... Entre el cubetrix y el... El hipercube... A lo mejor a la gente le interesa ver... Ver... Tanto un diseño como otro... El hipercube es muy conocido... Es normal... Pero... Se podría decir muchas cosas... Eh... Influye todo... Un extrusor... Eh... No es lo mismo un diseño de una cama 200x200 que no tiembla tanto... Eh... Puede ser la misma hipercube... Pero al tener más... Cama... Pues tiembla... O sea... Se puede hablar mucho... Hay tantas versiones... Y... Y eso... Pues nada... Eh... Luego os pondré unas fotos y... Y veréis un poco más... La diferencia entre una y otra... Esto ha sido todo chicos... Espero que... Que me deis un... Un dedo para arriba... En el YouTube... Y... Así seguiré haciendo más... Más videos... Más reviews... Y... Y eso... Y... Nada... Hasta luego... Y... Suscribiros... Y... 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 Gracias por ver el video.